No recuerdo aquellos días suplicándome que vuelva Yo no lo merezco amor, tenerte tan cerca Déjate ver al mundo que el culpable aquí fui yo Que fuimos los dos y no te di una razón Tú me llevaste a la gloria, con eso me he hecho fingido Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Seré testigo de esta historia, pero yo a ti no te olvido Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Dime por qué me haces alto daño, el verte a mí me ha causado un naufragio No quiero padecer un desengaño, te necesito ya desde hace años Que no quiero padecer contigo, que te fuera a sufrir un castigo No quiero más sufrir un desengaño, te necesito niña pero ya no importa nada No quiero más corazón, que me causas tanto dolor Que yo prefiero morir de pie, a estar de rodillas pidiendo amor A estar suplicando en este vagón, donde solo quedó conductor Buscando un punto de estación, donde estacionar aquel amor Que el culpable no fui yo, no fuimos los dos Yo no llevaba ese timón No recuerdo aquellos días suplicándome que vuelva Yo no lo merezco amor, tenerte tan cerca Tú me llevaste a la gloria con esos besos fingidos Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Seré testigo de esta historia, pero yo a ti no te olvido Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Aquí las relaciones se se cuidan en la mala Y quiero que sepa que la espera última bala Si las miro no le queda en la recámara Dime por qué lo quiero, si Cupido no dispara De qué me sirve este dolor de cabeza Podrán que no le pesa, que si otra la besas Más ya no recuerda que si ya no lo confiesas Ya te dirán que ese timón no te interesa Y aquella noche me rumba en una fiesta troneta Tú y yo bajo las estrellas mirándonos Jurándome que no siento Y ahora la quieres a ella y yo Déjate ver al mundo que el culpable aquí fui yo Fuimos los dos y me pedí un abrazo Tú me llevaste a la gloria con esos besos míos Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Seré testigo de esta historia, pero yo a ti no te olvido Soy como un tonto sin memoria en busca de algo prohibido Ya, hombre chico Mira mi mano, no es carneta Oye